Chacramanay de Pasco, ¡fuerte las palmas! ¡Eh! 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 ¡Tú soy yo! ¡Munani! ¡Presente! ¡Aquí te dice el toquete! ¡Pero aquí te dice el toquete! ¡Pero aquí te dice el toquete! ¡Con mucho orgullo te digo! ¡Aquí te dice el toquete! ¡Con mucho orgullo te digo! ¡Aquí te dice el toquete! ¡Eh! 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 ¡Por de las Palmas! ¡Eh! 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 ¡ ¡Vamos, Cucuta! ¡Viva, corazón, cuarenta! ¡Cuarenta colas, yo tengo! ¡Viva, corazón, cuarenta! ¡Cuarenta colas, yo tengo! ¡Viva, corazón, cuarenta! ¡Viva, corazón, cuarenta! ¡Viva, corazón, cuarenta! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchurett! ¡Tutrique! ¡Muchuretti! ¡Muchuero! 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 ¡Muchuero, Paraguay! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¡Gracias! 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 Para todos ustedes de Tesoro de Pesco, ¡Somos familia, dulzulitán! ¡Ven y batrean con mayo! ¡Somos familia, dulzulitán! ¡Ven y batrean con mayo! ¡No te confundas, amigos! ¡Somos tus luchas, corazos! ¡No te confundas, amigos! ¡Somos tus luchas, corazos!